Yo crecí en esta escuela, la verdad, y desde los 20 años tengo 45, así que mi vida docente pasó por aquí y hoy estar en este lugar de conducción me pone en un lugar diferente, pero siempre en el lugar de par. Pero bueno, hay mucha carga emotiva por eso, porque es una escuela muy hecha a pulmón, donde la gente transitó mucha parte de su vida, es gente con mucha trayectoria aquí, docentes de muchos años que hoy ven reflejada en esas placas tan hermosas a una persona que fue bella en sentimientos y que creó esta escuela, es la escuela madre, donde surgieron las demás. Aquí los niños trabajaban sobre cajones de manzanas en sus comienzos porque no había sillas y todo hecho a pulmón con la comunidad. Y mi gestión, digamos, la que hoy conduzco es de la misma postura. Yo tengo una apertura a la comunidad permanente, de dar difusión al trabajo de la escuela, invitar al barrio y a las escuelas cercanas a trabajar en conjunto para la inclusión de nuestros niños especiales como nosotros que trabajamos aquí. ¿Qué matrícula tenés y qué niveles? Nosotros trabajamos con 164 alumnos en sede y 148 alumnos integrados en escuela común en distintos niveles, que es la característica de nuestra modalidad. Digamos que transitamos desde el nivel inicial hasta el secundario y, bueno, atravesamos todos los niveles que no es fácil. Pero, bueno, tenemos la mejor relación con las instituciones del distrito y la apertura para, por supuesto, para integrar que nuestra política educativa es acorde a la inclusión. Así que en ese camino andamos. Por decisión del Intendente y en eso llevamos el mandato desde el área de Cultura y de Educación, la idea es poder acompañar hitos en las instituciones educativas, fortaleciendo en lo que requieran en ese momento y para poder generar la celebración a medida de lo que necesiten. Me parece que son momentos muy interesantes. Poner un nombre es marcar un estilo, es marcar un comienzo y es decidir también hacia dónde quiere definirse una escuela y una institución. Es una tarea bien de la comunidad educativa, bien de la escuela y está bien que les sea reservado desde el municipio en acompañamiento de eso.